La segunda pareja semifinalista y la segunda pareja semifinalista. Y ahí se va a cerrar la votación. Ya llevamos 1.550.000 votos, estaba viendo recién. Impresionante, impresionante realmente. Así que, gracias a todos los que están llamando. Votación de la señora Moria Casino. Hola a todos, pero qué noche especial, me parece que es la final. Sí, sí, sí. Porque nunca habíamos estado en este estadio de parejas. Para todos nosotros es nuevo. Hay una adrenalina, es maravilloso esto. Qué suerte que se les ocurrió la producción, ¿eh? Felicitaciones. Es otro más, es como otro hito, es como... Es una adrenalina. Hoy para mí es un final. Ayer empezó otra final, 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 final. El lunes no sé lo que va a ser. Es impresionante. La arenga de la tribuna, todo. Es que hay... ¿Cómo se siente, eh? Todo el streaming. ¿Cómo se siente la vibra energética cuando estamos llegando a los finales? Sí, sí, sí. Hay una emoción, hay otra fuerza, hay una resiliencia. Bueno, ¿qué puede decir de la pareja? Bienvenidos, querido Soledad y querido Brian Sarmiento. Bueno, yo siempre creí mucho en esta pareja, lo sigo creyendo, porque son fabulosos. Gracias. Sé de tu Esteban también, como has cuidado a estos chicos. Felicitaciones, gran coach. Un tipo contemplado, ¿no? Que mete esas cosas enérgicas para estos dos. Parece una especie de Buda, él. Sí, sí, sí. Porque, ¿cómo hace este chabón para meterle semejante fuerza a estos dos? Que parece que sos un lama tibetano, ¿viste? Que es como un... Paz, paz. No. Y estos chicos son fuego, son pasión. Y hoy apareció Brian, ¿eh? Esa es. Esa es. Reanimación. Vamos, vamos, vamos. Claro. Ayer ibas a tirar la toalla a un campeón como vos, no se puede. Yo entiendo todo lo que te pasa. Todo lo que te pasó, de que te dicen que no tenés código y todo esto, eso te debe haber bajado también, te da bronca. Sí. Todo el entorno, por más que estés envaselinado, aprendas a pesilinar, te da bronca que alguien hable mal de vos o que alguien te acuse, aunque sea un juego. Porque acá es todo, no importa, pero es te amo o te cago. Y después te dicen, es un juego. Bueno, pero hay que procesar, hay que envaselinarse bien. No todo el mundo tiene aguantar el a, te amo o te cago, ok, besito y chao. No es así, mi amor, pero es así, porque esto es una cosa que ha inventado Tinelli, que no existe en el mundo y nadie la puede hacer, pues somos argentinos. Te lo juro, tenemos un gen especial. ¿Dónde va a haber un show de baile donde sea un reality fiction? Donde estén la Sole, el mago, el pibe este de punta del este que no sabemos quién es. Esto es una cosa rarísima. Es una cosa, es un ácido. Esto, ves esto y no necesitas drogarte nunca más en la vida. Esto es muy fuerte. Para mí como impepada, qué sé yo, es una cosa loca. Pero por favor, se hace una novia que hoy lloraba. Tiene una novia nueva, primero la del bar. Esto es muy fuerte, Tinelli. Esto tiene que sacarse un Oscar, un Emmy, un Tommy y un Grammy. Que lástima no existen los premios. Que Martín Fierro no nos alcanza, mi amor. Por favor, esto es superior, elevado, rompe la barrera del sonido. Es un concor, que hay que sacarlo de circulación, de tanto que rompe. Bueno, la pareja, pasión, fuego, me encantó. Estuvieron muy bien lo que hicieron. Y felicito tu resiliencia. Gracias. Y cómo sabés acomodarte. De hace unos meses estabas jugando a la pelota y ya estás en esta competencia. Gracias, María. Han logrado en este estadio volver a recuperar las fuerzas. Así que la mejor admiración para ustedes. Gracias, María. Y felicitaciones, sea cual sea el resultado. Saben que han llegado a este estadio. Es brutal. Gracias. Bueno, la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento. Hoy es una final para mí. Como dicen, somos cuatro los que nos vamos o los que damos. Todos nos merecemos estar en la semifinal. Pero dejame decir solamente una cosa. Esto es para vos, Iván. Para mi hermano. Sin vos no podría estar acá. Son mi vida. Son mi pierna derecha. No te había agradecido nunca. Pero todo esto gracias a vos, loco. De verdad. Aguante los pies de Bulogne. Aguante Soledad. Topi. Sole. Te amo. Aguante. Y nada. No tengo más. A los chicos ahí. La verdad que estoy muy feliz. Ya me lloré todo ayer. Hoy no voy a llorar. Pero, nada, tengo una compañera que es fierro. Nada, loco. ¿Qué decirte, guacho? Vos sos una masa, boludo. Vos sos una masa. Disfrute, disfrute. Me encanta que disfrutes esto. Que lo pueda disfrutar. En serio. Me encanta que lo está disfrutando todo el tiempo. Jope, chato, que siempre están cagándome a pedo porque pongo música fuerte. Bueno, son los últimos días. Banque en medio. Ojalá que estés hasta lunes. Gracias. Te amo, guay. ¡Vamos, Bayon! ¡Vamos, Bayon! ¡Vamos, Bayon! Señores, Bragan, Sarmiento, Soledad, Bayona.